Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos Quiero ver a qué sabe tu olvido sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas de de veras Qué difícil tener que dejarte sin que sienta que ya no me quieras Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo y en el último trago me besas Esperamos que no haya testigos por si acaso te diera vergüenza Si algún día sin querer tropezamos no te agaches ni me hables de frente Simplemente la mano nos damos y después que murmure la gente Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos Estoy tan lejos de ti Estoy tan lejos de ti y a pesar de la enorme distancia Te siento juntito a mí, corazón, corazón, alma con alma Y siento en mi ser tus besos, no importa que estés tan lejos Estoy pensando en tu amor y a lo loco platico contigo Te cuento de mi dolor y aunque me hagas feliz no te lo digo Y vuelvo a sentir tus besos, no importa que estés tan lejos El cielo empieza a clarear y mis ojos se llenan de sueños Contigo voy a soñar porque quieran o no y yo soy tu dueño Pero que si siempre tendré tus besos, no importa que estés tan lejos Estoy pensando en tu amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma Y antes morirme quiero echar mis besos del alma Guantanamera, Guayra, Guantanamera Guantanamera, Guayra, Guantanamera Guantanamera, Guantanamera Guantanamera, Guantanamera Guantanamera, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma Y antes de morrerme quiero echar mis besos del alma Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guaira Guantanamera Guantanamera Guaira, Guantanamera Guantanamera Guaira, Guantanamera 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 Guayra, Guantanamera 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Puro dolor Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben A puro dolor A puro dolor Aplausos Aplausos Gracias. 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 Guantanamera, Guayra Guantanamera, Guayra Guantanamera. Yo soy un hombre sincero, de dónde crece la palma, yo soy un hombre sincero, de dónde crece la palma, y antes de morirme quiero echar mis pisos del alma. Guantanamera, Guaira, Guantanamera Guantanamera, Guaira, Guantanamera Guantanamera, Guantanamera Guantanamera, Guantanamera Guantanamera, Guaira, Guantanamera Guantanamera, Guaira, Guantanamera Yo soy un hombre sincero Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Y antes morrerme quiero Echar mis besos del alma Guantanamera, Guaira, Guantanamera Guantanamera, Guaira, Guantanamera Guantanamera, Guaira, Guantanamera Guantanamera, Guaira, Guantanamera Guantanamera, Guantanamera Guantanamera, Guantanamera Guantanamera, Guaira, Guantanamera Guantanamera, Guantanamera Guantanamera ¡Gracias!